Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Los que mataron al Teniente Rona Lojeda en Chile están en este momento en Venezuela. Esa fue la respuesta a una extensa investigación que realizaron las autoridades de ese país. Y que la noche del jueves fue presentado en la televisión nacional. Este viernes, el fiscal Héctor Barros ratificó que quienes lo mataron recibieron órdenes políticas desde Venezuela. Y peor aún, que al menos dos de los implicados en el crimen huyeron hacia Venezuela. Y que están enconchados allá. Por tal motivo, el propio presidente de Chile, Gabriel Boric, exigió al régimen venezolano entregarles a esos delincuentes para que enfrenten la justicia en su país. Escúchenlo. Eso me quiero detener en un tema en particular. Que tiene que ver con el asesinato del exteniente, el exmilitar venezolano Rona Lojeda. Como gobierno, quiero que quede absolutamente claro que hemos y seguiremos respaldando plenamente a la Fiscalía, en particular al fiscal Barros, pero a toda la institución de la Fiscalía, en todo lo que sea necesario, de manera proactiva, para que podamos avanzar a la investigación y hacer justicia por este inaceptable crimen. Lo dijo la ministra Toá esta mañana y lo he conversado directamente con el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanclaveren. En esta nueva etapa de la investigación, la colaboración internacional es determinante. Por lo tanto, hemos y seguiremos apoyando a la Fiscalía en su solicitud de asistencia penal internacional. Las instituciones en Chile, de manera conjunta, no descansan hasta que se haga justicia. De la misma manera y en virtud de los tratados actualmente vigentes, es que solicitamos y exigimos a Venezuela toda la colaboración que se requiera en este caso para que pongan a disposición de la justicia, busquen y pongan a disposición de la justicia a los sospechosos de haber perpetrado o colaborado en este vil asesinato. Y que, una vez aprendidos, estos puedan venir a Chile para enfrentar la justicia. Y quienes sean indicados como culpables de este asesinato, sean condenados por delitos que han sido cometidos en suelo chileno. No solamente no vamos a permitir la impunidad, sino que con esta lógica vamos a agotar todas las instancias, tanto nacionales como internacionales. De manera coherente, hemos tenido una voz clara en las distintas instancias internacionales en las que participa nuestro país. Hoy demandamos la colaboración del gobierno venezolano en el esfuerzo para esclarecer esta investigación. Desde el régimen, a pesar de que se sigue insistiendo que ellos desmantelaron al tren de Aragua, han dicho que van a enviar los datos solicitados por Chile. De hecho, el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, publicó un extenso tuit respondiendo. Lo veo a continuación. El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, responsablemente, dice Tarek, informa a la opinión pública nacional e internacional que el día de ayer recibimos por vía de correo electrónico una solicitud de cooperación interinstitucional en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, a la cual pertenece nuestra institución, por parte de una dirección adscrita a la Fiscalía General de Chile. La misma nos pide datos personales y antecedentes penales de cinco personas vinculadas al homicidio de Ronald Ojeda, en donde dos de las mismas son el propio Ojeda y otra. Del hoy procesado por terrorismo Angelo Heredia, dicha solicitud será respondida a la brevedad. Dos, aclaro que no se trata esta de una solicitud de asistencia mutua en materia penal, realizada por los mecanismos diplomáticos correspondientes. En todo caso, en base a la solicitud vía correo electrónica recibida, el Ministerio Público de Venezuela está procediendo a la ubicación de los sujetos señalados como presuntos involucrados en dicho crimen para su inmediata detención en el caso de que los mismos se encuentren en nuestro territorio, ello conforme a nuestras obligaciones nacionales e internacionales. Tres, en Venezuela hemos desarrollado, lean bien, una feroz lucha contra las organizaciones criminales. No me digas Tarek, está el nuevo chiste del día. Y en especial contra el GEDO, conocido como el Tren de Aragua, el cual fue completamente desmantelado a finales del año pasado, siendo detenidos decenas de sus integrantes y colaboradores y quedando varios de ellos con órdenes de aprehensión. ¡Ah, válgame Dios! Cuatro, Venezuela y su Ministerio Público tienen la más absoluta disposición de cooperar en su lucha contra el delito transnacional y ofrece a Chile toda su experiencia en el combate de estos grupos de delincuencia organizada. El chiste se cuenta solo. Bueno, Tarek, si ustedes desmantelaron al Tren de Aragua, ¿qué significa esto? Lo veo en pantalla. La orden de Interpol contra Héctor Guerrero Flores, que es el líder de la banda El Tren de Aragua. Sigo. Muy contraria a esta opinión de Tarek, hay pruebas físicas de que el crimen lo cometió el Tren de Aragua en Chile y que según los datos que tienen, todo fue una orden política desde Venezuela. Una acusación, además, sumamente grave, porque el simple hecho de ordenar un asesinato de un exiliado fuera de territorio venezolano es exactamente igual a hacer una incursión militar. Por cierto, acciones bien criticadas por la propia revolución, cuando Chávez, no sé si se les olvidó, criticó la incursión militar que hizo Colombia a la zona fronteriza de Ecuador para atacar a las FARC. Y ustedes están haciendo algo muchísimo peor, cazar a la propia disidencia como si fueran animales. Y encima desmienten que esos criminales sigan existiendo. Estas fueron las declaraciones del fiscal general de Chile, Héctor Barros, esta mañana. Y lo que hemos estado haciendo es, derechamente, ir descartando líneas investigativas. Y hasta el momento hemos establecido que esto no fue un autosecuestro, que no fue un secuestro extorsivo, que esto fue organizado por el Tren de Aragua con una organización extranjera en contexto de crimen organizado, donde el perfil concreto que tiene la víctima no lleva a concluir entonces que ninguna de las primeras hipóteses en que la víctima estuviera involucrada en hechos ilícitos o el Tren de Aragua lo hubiese secuestrado para efecto de cobrar algún rescate, no están absolutamente descartadas. Por lo tanto, la única línea que nos queda es esa. Y por lo tanto, lo que hemos hecho es hacer un requerimiento de asistencia penal internacional a Venezuela a efecto que nos puedan ayudar con la detención de los dos ciudadanos venezolanos que están actualmente en Venezuela. ¿Se habría organizado desde Venezuela? ¿Se habría organizado desde Venezuela? ¿Se habría organizado desde Venezuela? Perdón. Lo que les quiero decir es que lo que nosotros hemos establecido ha ido estableciéndose con una serie de antecedentes que se van reuniendo en la carpeta investigativa. Si ustedes analizan lo que ha pasado desde el mes de enero a la fecha en cuanto a los secuestros extorsivos y secuestros con homicidios del Tren de Aragua, se han dado cuenta que después del allanamiento que se hizo a las casas de cautiverio en Rinconada de Maipú, tuvimos cero secuestros con homicidios en ese contexto extorsivo. Solo hay uno. Y ese uno que tenemos es el del Teniente Ojea y ese es absolutamente distinto al resto porque acá jamás se pidió rescate, jamás intentó pedir un rescate. Fue una víctima que fue asesinada pocas horas después de haber sido secuestrado. El Tren de Aragua siempre ha dejado a los cuerpos tirados en distintos lugares y ustedes se han dado cuenta. Ahora digo yo, ¿cómo Tarek y el régimen venezolano tapa este tipo de declaraciones? Que lo que demuestran es su apoyo irrestricto a estos criminales. Me refiero al apoyo irrestricto que le dan desde el régimen venezolano a estos criminales del Tren de Aragua. Y que pareciera que ustedes mismos a los han esparcido por el mundo. Recordemos estas declaraciones que dio hace poco el fiscal de Maduro. Algo que hemos ido observando como una campaña abiertamente teledirigida. Una campaña absolutamente, para mí, escalofriante en su dimensión de querer darle, en este caso concreto, al GEDO desmantelado en Venezuela, el Tren de Aragua, un aspecto tenebroso a escala global. Y casi que decir que desde Venezuela este tren que se descarriló y quedó totalmente desahuciado por criminales, por sátrapas que son sus miembros, ahora está en el planeta Tierra, señores. Es decir, si lamentablemente un venezolano le da un cocotazo, le da un mandarriazo, o lo que fuese, a cualquier sujeto en el mundo, inmediatamente las agencias de noticias dicen miembro del Tren de Aragua le cayó a palos a un tipo. No, Tarek, no son las agencias internacionales de noticias, son las investigaciones, son los funcionarios de esos países, de esos países que incluso son amigos de la revolución, como el caso de Colombia, porque el propio canciller de Colombia ha confirmado la existencia del Tren de Aragua en su territorio. Hablando de cancilleres, también el canciller de la dictadura de Maduro negó la existencia del Tren de Aragua, afirmación que hizo durante un encuentro que se llevó a cabo precisamente con su similar de Colombia, Luis Gilberto Murillo, la semana pasada. Escuchen a Iván Gil. No solamente que el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el cartel de los soles. Recordemos, donde se venció el discurso del cartel de los soles, se demostró que esto es uno de los que no existe, que jamás ha existido, ahora inventan una de un llamado prenderado, una organización que existió en Venezuela, localizada, y que luego se ha tratado de poner como marca. Y hemos visto, por ejemplo, cómo ridículamente aparece en video, incluso de gente que dice, tú eres venezolano, entonces tú eres venezolano, dice, somos del Tren de Aragua, dicen algunos, o con acentos peruanos, acentos chilenos. Es decir, se trata de crear una marca, tenemos comunicación en materia de seguridad, por el momento nuestra Policía Nacional Bolivariana, el Viceministro de Seguridad Ciudadana, el Director General del 6CPC, todo tiene relación. Tuvimos recientemente un desayuno con todos los medios, creo que nos informaron bien. Tan ficciones como su revolución igualitaria y que quieren y defienden al pueblo. Así tan ficción es el Tren de Aragua que es solicitado por varios países del mundo, incluso acá en Estados Unidos. Tan ficción es que tienen que salir a taparles los crímenes y defenderlos, porque tan ficción es que ha quedado demostrado que desde Venezuela los usan para realizar crímenes fuera de las fronteras nacionales. pausa. Ya venimos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.